Te quiero De mil maneras podría decir Te quiero Te quiero Así Simplemente y nada más Tú Tú me quieres Me quieres Oh qué hermoso Qué hermoso es nuestro amor Tú Tú y yo Seremos muy felices Hasta que llegue el fin Te quiero Recuerdas aquel día en la playa Cuando por primera vez te dije Te quiero Bien Hoy te quiero más Y no necesito decírtelo de otro modo Tesoro Pero tú Pero tú me quieres Oh sí Ya sé que me quieres Y es hermoso Es hermoso nuestro amor Cariño Tú y yo Tú y yo seremos muy felices Seremos muy felices Seremos muy felices Hasta el fin Te quiero La 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 Deborah Gracias por ver el video.